El gobernador del estado portugués Rafael Calles junto al alcalde de Guanare Oscar Novoa anunciaron a los beneficiarios del proyecto urbanístico Ezequiel Zamora la aprobación de los recursos a través de la gran misión Vivienda Venezuela para la ejecución del proyecto que lleva varios años en espera. Una bebé que recordamos ahorita hace aproximadamente 5 años le dimos este terreno siendo alcalde del municipio y que bueno que hoy en día aparte esos sueños ya se están concretando y lo digo que se están concretando porque la viceministro en el área de vivienda ya incluyó a este proyecto como parte de los proyectos para el año 2019. Ya estaremos dando los primeros pasos Dios mediante y nos estamos comprometiendo también con este pueblo bueno ayudarlo en todo lo que esté a nuestro alcance como son material granular como son el movimiento de tierra como ha sido bueno parte del trabajo que hemos hecho bueno en todo el estado pues con las limitaciones y con las fortalezas que tenemos. Se espera que este nuevo desarrollo urbanístico beneficie 128 familias que actualmente no cuentan con techo propio. Estamos hablando de 128 apartamentos que se estarán construyendo acá en este sector cuatro torres por allí pueden ver las imágenes de la hermosa maqueta que desarrollaron ellos mismos la desarrollaron ellos mismos y que bueno ahí está plasmado lo que va a ser este hermoso urbanismo de acá en la ciudad de Guanajuato. Finalmente Calles aseguró que ya se cuenta con los recursos económicos e insumos de construcción y se espera la culminación de la primera etapa durante el presente año. Para Telenoticias Portuguesa reportó en Manuel Sereno.